... Con estos grupos tenemos mucha integración, con las comunas, con el barrio, cosas que nunca hayamos tenido hasta hoy. Hemos tenido otros grupos, pero veo que hoy hay más integración, hay más gente. Trae integridad, trae paz, trae que la familia se integre, que conozca a los vecinos y que sea un momento lleno de felicidad sin necesidad de estar consumiendo licor. Estos eventos me parecen perfectos, ya que unen a la familia, ya que hay mucha gente que no tiene para ir a un sitio privado y aquí pues se integran. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!